Y ahora me todo te puedo Te lloro Para solvete de todo lo que hicimos Esta luna llena Para ser rida de mi Lo quiero que sabes tú Por todo lo que vengo a sentir La radio es un pelotero, te da como un rojo para loco Te pasa con la liga, me lo indice, me pongo a ver como loco Me llamo la pide, me lo pide siempre Al que la ruta me da por ti, y aquí por la transformación de tu vida la muerte Me llamo la ridícula, te doy, pero te llamo la que, ¿qué? 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 Te contigo y con el amor, porque vamos a ver, pero somos dos Con todo lo que toma la fe, si no estás aquí Y tú me estás y estoy un sol, te Ignorame todo lo que pueda Por eso olvidarte de todo lo que hicimos callar una llena Por eso olvidarte de mí, por todo lo que sabes tú Por todo lo que pensaba en ti, ya tené en mí Tú es que me canta en menos, yo creo que me haga falta A un momento contigo me gusta, tengo el libro Cuando te puse el tiempo con el amor en mi castigo, bien Yo no sé qué me pasa, me voy por loco si tú me quedas Y ahora te lo siento si tú no me desahe, qué tal Lo que más te falta, ey, ey, ey Yo no sé qué me pasa, me voy por loco si tú me quedas Y ahora te lo siento si tú no me desahe, qué tal No, 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 no